Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Soraya Suárez, a propósito de esto de Juan Bolívar, que él ahora dice que lo han manipulado y que él lamenta como periodista, pero yo creo que el periodismo lo único que hace es que destaca los elementos más noticiosos de un planteamiento y lo que él dijo, la parte más noticiosa es la que se ha explotado y nadie ha mentido con relación a eso, porque eso él lo dijo. Es que la cosa se dice en un contexto, Julio, y tú lo sabes. Hermano, se dice en un contexto, pero el periodismo es eso. Pero el periodismo, usted va a cubrir una baldita vaina y usted coge lo que más se destaca para resaltarlo. Usted lo que no puede es mentir, ni inventarse una vaina. Entonces, aquí está la diputada Soraya Suárez del PRM, que ha fijado oposición con relación a este tema de que el señor Juan Bolívar Díaz reitera, para que lo oigan bien, que si le nombran un dirigente del PRD, él se va de la embajada, del PRM, él se va de la embajada. Adelante, Soraya, ¿usted qué opina? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme con ustedes. Mire, para nosotros los PRMistas ha sido muy indignante, y es más indignante cuando ves el video completo. O sea, este señor, a quien el PRM le dio la oportunidad de representar al país y al gobierno en una embajada, gobierno que llegó por un partido, dice que no acepta ningún PRMista nombrado con él. Pero peor aún, dice en su video que le hizo la advertencia al señor presidente. O sea, yo me pregunto, ¿el señor presidente le ha dado a usted indicios, señor impoluto, de que nombra botellas? Porque habla de botellas. Si el señor presidente nombra botellas, si usted es un impoluto, váyase. Si usted siente que no representa al gobierno que le llevó ahí, que es un partido político, el PRM, porque no se identifica con él, váyase. Y el país, el PRM, le agradece sus aportes que lo hizo en una campaña. Este señor dice que está preparado para tener esa posición. Y yo no digo que no, posiblemente sí lo está. Todavía no sé qué ha hecho, pero lo más probable es que lo esté. Porque es un hombre con muchas luces. También dice que se lo ganó, porque fue parte de no sé qué. Y muy bien se lo ganó. Pero los PRMistas que tenemos 20 años, primero en el PRD y luego en el PRM, no se lo han ganado. No es verdad lo que él dice, y ha sido un tema para no nombrar a los PRMistas que no estamos preparados. Porque esta que está hablando con ustedes tiene dos, dos, no una carrera. Mis hijos ya se graduaron y hay una que tiene maestría con honores. En una universidad española, ha dicho, sea de paso. El varón va a hacer una maestría. Y le estoy poniendo el ejemplo de mi familia para hablar con propiedad. Yo tengo una maestría con maestría. Y un sobrino que está estudiando administración de empresas y se va a graduar con honores. Para poner un ejemplo de lo que yo conozco de mi entorno. Los PRMistas lo único que tuvimos durante 20 años fuera del poder fue la capacidad de mantenernos vivos en lo que pudiéramos y prepararnos y preparar a nuestros hijos. Que también son PRMistas, aunque sean nuestros hijos. Y una cantidad de personas que se nos sumó preparados. Lo que yo no puedo aceptar es a él ni a nadie que llegue ahora o antes. Porque también tengo que decir que hay funcionarios del PRM, PRMistas, que se han sumado al temita de que no estamos preparados. A ellos el Presidente de la República le dio la oportunidad de una posición sin haberle ejercido nunca. Entonces ellos salieron genios. No hay más genios que ellos. Ya está bueno. Yo creo que ya se le ha puesto la tapa al caldero con estas declaraciones de este señor y con una advertencia por demás al señor Presidente de la República. Es indignante. Y la verdad que hasta nos duele. Porque yo les voy a decir algo. Yo respeto mucho la prensa. Mucho. Pero eso no quiere decir que yo alquile mi cabeza para pensar. Ahí hay una señora que cuando un legislador se pasó de contento y maltrató a un AMED, ella lo acabó. Pero ella maltrató los otros días a un AMED y le dijo de todo sin tener la razón y no pasó nada. Entonces aquí tenemos favoritos para las críticas. Unos lo hacen mal y se le critica y otros lo hacen muy mal, pero como son favoritos no se le critica. Por ahí salió uno encuerado en una playa y no ha pasado nada, violando la ley. Pero quizás si yo me hubiese exhibido en bikini que todavía tengo un cuerpo que más o menos dice algo, dice mire qué ratrera la legisladora saliendo en bikini en una playa. Entonces como que la doble moral debemos pararla. Ya está bueno. Ya está bueno. Yo creo que no hay que agregar más nada a Soraya. Tú oíste, Jonathan. Gracias a Soraya Suárez, diputada de la provincia de Santiago Rodríguez del PRM. Gracias. Santiago de los Caballeros. Gracias. No de Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, sí. Santiago de los Caballeros, sí. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La que me importa. ¡Gracias!